Según algunos medios de información de Colombia, mañana se van a iniciar oficialmente los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y ese gobierno. La condición del lado oficial es la liberación del secuestrado Odín Sánchez. Conozcamos a continuación quién es, en un informe especial de nuestra cadena aliada Cable Noticias de Colombia. La reanudación de los diálogos. Desde que Odín Sánchez de Oca decidió canjearse por su hermano patrocinio hace nueve meses, se ha venido convirtiendo en una ficha clave para el ELN. Un prisionero que por su estatus político ha sido exigido por el gobierno nacional para iniciar la mesa de negociaciones. La piedra de la corona del grupo guerrillero que les permite condicionar las conversaciones de paz. Los hermanos Sánchez de Oca han estado en la mira del grupo guerrillero. Una de las motivaciones son las investigaciones que han rodeado su trayectoria política. Patrocinio Sánchez, exgobernador del Chocó y quien permaneció bajo el poder del grupo guerrillero durante dos años y nueve meses, estuvo detenido por investigaciones relacionadas con el manejo del CISBEN y los recursos de la sobretasa de la gasolina. También fue condenado por la Corte Suprema de Justicia. Su hermano Odín Sánchez de Oca también fue condenado por brindar apoyo al proyecto político de las autodefensas en esa región del país. Cada una de las partes hará, a partir de la fecha, otras acciones y dinámicas humanitarias para crear un ambiente favorable a la paz. La única condición que está pidiendo el gobierno para sentarse y dialogar en Ecuador con los delegados del Ejército de Liberación Nacional es la libertad de Odín. Nos comprometimos a habilitar como gestores de paz a dos militantes del ELN y así se hará si previamente se entrega a Odín Sánchez. Según los subversivos, el gobierno no ha cumplido con la liberación de dos integrantes del grupo guerrillero, por lo que el ELN tampoco ha cedido a la solicitud hecha por el presidente Santos. En medio de esta disputa se encuentra el político del departamento del Chocó que permanece bajo el poder del grupo guerrillero ya hace nueve meses. Este es un informe especial de María Fernanda Herrera de Cable Noticias para el noticiero de nuestra cadena aliada TC Televisión.